Acompañándolo acá a Mati, a todo su equipo de trabajo y a los vecinos, la verdad digamos que bueno, me siento muy a gusto, le decía hace rato que la verdad que uno durante estos cuatro años de gestión se han entregado muchas bloqueras, pero bueno, por ahí la apuesta en práctica es medio complicado, así que bueno, no tan solo le deseando el éxito, sino diciéndole que se tienen que organizar de la mejor manera, hacerlo participar al tema de los vecinos y que estos bloques puedan llegar a aquella gente que tanto lo necesita, así que bueno, decirle que van a contar con la colaboración del municipio y bueno, sería bueno juntarnos de acá a tres, cuatro años y ver los avances que hemos tenido en el barrio. Estoy inaugurando la bloqueada social, uno de los proyectos, de los sueños que uno viene desde hace un tiempo, con los chicos se venimos juntando varias veces para ver si lo volvemos a sacar del centro vecinal, digamos, lo volvemos a hacer lo que era, digamos, un tiempo atrás. Creo que tenemos los chicos que tienen muy muchas ganas. La idea, digamos, consiste en el tema de la bloquera social, es de que lo ayudemos a la gente que realmente esté necesitando, pueda traer la bolsa de cemento. Nosotros le brindemos 40 bloques de la bolsa de cemento poniendo el árido y el trabajo. Nosotros, digamos, los chicos del centro vecinal, más a la ayuda del intendente y bueno, y del secretario ejecutivo Alberto Salazar, que siempre está presente en cada una de las cosas que yo, por lo menos que yo siempre pido, siempre lo tengo presente a Alberto. Y bueno, agradecerle a don José Luis Quintero, que siempre también está aportando, digamos, a las necesidades que tiene, que tengo yo por ahí, que me gusta, digamos, ver cómo hacerlo trabajar a los chicos, que trabajen, que de esa manera poder llegar, digamos, a los lugares que más se necesitan y estar presente, de una manera u otra manera. Ver que ese es el barrio, que es lo más importante. Claro, que el barrio, digamos, no decaiga y que vea a la gente que uno tiene muy muchas ganas de trabajar, que es lo que a uno venimos, lo que a uno ha entrado, digamos, es a trabajar, digamos. Gracias a Dios que me ha dado el intendente la oportunidad de estar, digamos, en su gabinete y no lo quiero defraudar, por eso trabajo, bueno, me levanto desde muy temprano también y me acuesto desde muy tarde para poder, digamos, sacar las cosas adelante con los chicos que no me dejan ningún paso solo.